Gracias por seguir con nosotros hasta acá en Compartiendo con Vos. Estamos hablando sobre zona de confort, un problema en los negocios. Y Carlos Arroyo nos está dando algunas recomendaciones. Carlos, ¿cómo salir de la zona de confort? ¿Qué estrategias debemos de seguir para poder lograrlo? Yo he visto en muchos casos que hay empresarios y empresarias que ven ejemplos o historias de otros emprendedores, de otros empresarios, para poder también de esta forma generar nuevas ideas e innovar en el negocio. ¿Esto es una buena práctica que podríamos nosotros todos hacerlo? Claro, Margin. Digamos, nosotros en CLIP siempre somos un poco cuidadosos porque no nos gusta dar como recetas únicas. Hay cosas que funcionan para unos y para otros no. Pero ciertamente hay algunas pautas o algunos principios que pueden contribuir para que todo emprendedor de alguna manera salga de su zona de confort. Y uno de esos principios es mantener viva la curiosidad. Ser curioso. Decíamos un poco fuera de cámara, cuando somos niños somos curiosos por naturaleza. Y somos aprendices innatos. Andamos aprendiendo cosas aunque nadie nos las explique. Porque tenemos ese afán de descubrir. Llegan momentos en nuestra vida en que esa curiosidad se pierde. Y nos acomodamos y comenzamos a ver todas las cosas a nuestro alrededor como normales. Entonces, mantener viva la curiosidad es el primer paso porque eso es lo que siempre va a despertarnos, es el deseo de aprender nuevas cosas. Y como bien decías, eso puede pasar por conocer experiencias similares a lo que estoy haciendo en mi negocio en otras partes y ver qué cosas se pueden adaptar y qué cosas no. Entonces, ese es un primer paso. El otro paso es también, o el otro principio, es tratar de imponernos a nosotros mismos el hacer nuevas cosas. Puede ser, intentemos hacer algo nuevo cada día, si no es cada día algo nuevo en la semana o si no algo nuevo en el mes, pero imponernos. Porque cuando nosotros queremos cambiar hábitos, conductas, patrones, lo importante es que utilicemos nuestra vida en general como una suerte de laboratorio donde podamos probar. Es como si querés ser puntual en tu trabajo, no solo te vas a preocupar por ser puntual en venir al canal, te vas a preocupar por ser puntual en todo, cuando vayas a una fiesta, cuando vayas a una reunión, cuando vayas, porque lo que vas a desarrollar es un nuevo hábito, una nueva conducta. Entonces, para salir de la zona de confort es importante también hacer cosas nuevas. Y para generar esas ideas y hacer cosas nuevas, para ser más creativos, ¿qué debemos hacer? Yo sé que a veces, y admiro mucho a las personas que son bien creativas, bien activas, y si usted es así, lo felicito o la felicito, pero a veces hay otros que empezamos a ver, como te decía, otros ejemplos para poder generar ideas. Entonces, ¿qué otras acciones podemos hacer para tener esas ideas frescas y así innovar en nuestros negocios? Bueno, en esencia, Margin, creo que un elemento importante es perder el miedo. Recordemos que la zona de confort, decíamos, es una situación donde te estancas y se comienza a generar una cierta comodidad en uno, porque ya todo te es familiar. Sabes, todo es predecible, todo lo que va a ocurrir ya más o menos lo tenés fríamente calculado. Entonces, hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo para salir de la zona de confort, porque obviamente cuando salís de la zona de confort, a lo que pasas es a lo que se conoce como una zona de aprendizaje. Y ahí hay muchas cosas inciertas, muchas cosas nuevas, sobre las que probablemente no vayas a tener control. Desafortunadamente, en mi vida profesional y personal he tenido la oportunidad de conocer a colegas, amigos y todo, que viven muy, digamos, por debajo de sus capacidades, de sus deseos, de sus aspiraciones, porque tienen temor, porque tienen miedo a salir de lo que ya conocen, de lo que ya manejan. Entonces, perder el miedo es fundamental. En el caso de que trabajemos con varios colaboradores, hay muchos que también aportan grandes ideas al negocio. ¿Qué hacer? Porque si nosotros estamos en esa zona de confort, también podemos contagiar al resto. Entonces, ¿qué hacer para poder generar en los colaboradores otro espíritu, otra buena actitud? Entonces, en este caso, ¿qué sería recomendable? Si alguien se acerca a nosotros, si usted es dueño de negocio y se le acerca a su colaborador y a lo mejor tiene una gran idea para poder hacer cosas nuevas, ¿qué sería lo recomendable? ¿Escucharlo? ¿Hacer una reunión colectiva y poder preguntar qué propones vos para esta semana o para este mes? ¿Qué creen ustedes que podríamos mejorar? Aquí es fundamental, Margin, ser, digamos, proactivo, primero, pero además de eso, promover, incentivar a los colaboradores a generar esas nuevas ideas. Y esto no tiene que ser una práctica solo de la boca para afuera. O sea, tiene que ser concreto. Cuando un colaborador te llega con una nueva idea, hay que, como bien decía, escucharlo, ser receptivo y conversar con él sobre cómo darle forma a esa idea, cómo implementarlo. Porque no podemos esperar que la gente salga de su zona de confort, que promueva nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, pero cuando nos las plantea inmediatamente lo bloqueamos y decimos, no, la frase típica es, nosotros aquí siempre lo hemos hecho así. Entonces, eso hay que irlo cambiando y la única forma de cambiarlo es estar abierto precisamente y ser receptivo, estimular y promover a los colaboradores, que no sientan miedo en llevar nuevas ideas. Interesante, Carlos, gracias por tus consejos, por las recomendaciones, por estar con nosotros el día de hoy. Te espero la próxima semana. Claro que sí. Vamos a irnos a una pausa comercial y regresamos con más acá en Compartiendo con Vos.